Fue un contrincante completo, era muy inteligente, muy bien montado, siempre con gran equipo alrededor de él, y era un tipo que nunca se equivocaba en la cancha. Hay dos gran verdades. Una es que Gonzalo Pires un antes y un después, y que Gonzalo Pires lo hizo a Dolcito Cambiazo. No en lo que jugar respecta, pero en lo que es organización, saber cuáles son las cosas importantes, Gonzalo tuvo muchísimo que ver. Tenía 16 o 17 años cuando miraba al abierto de afuera, miraba a la espadaña y lo veía jugar a él. Y a los dos años siguientes jugar con él en el abierto me pareció increíble. Y me pareció un ídolo con todo lo que hizo y cómo se manejó en este ambiente. Gracias.